Esta mañana, reapareció el expresidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, quien ofreció una rueda de prensa para aclarar lo sucedido en los últimos días y confirmar que buscará una candidatura en el 2016 de forma independiente o con cualquier partido político. Con el Partido Revolucionario Institucional no, porque tenemos divergencias de pensamiento ideológico, sin embargo, aún es muy prematuro decir cómo voy a participar y quiero decirles que el que persevera alcanza. Eso es lo que hace que cualquier individuo alcance éxitos en su vida, comentó. Esta semana, Gregorio Sánchez fue exhibido como autor intelectual de una campaña de afilación masiva de simpatizantes en Morena. Sin embargo, el secretario general del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el estado, Raimundo César Calderón, dijo que Gregorio no tiene cabida al interior del partido. Si yo hiciera las afiliaciones, no haría 6 mil, haría 20 mil. Es absurdo, declaró Sánchez. De igual forma, dijo que va a esperar esta semana para que el señor Raimundo Calderón pida disculpas públicas y de no hacerlo, entablará una demanda por difamación para hacer que se respete su imagen. Presumió además que fue exonerado por los magistrados de todas las demandas en su contra por el hecho de los cubanos indocumentados, en el que dijo que las pruebas presentadas fueron ilegales. No descarto que vuelvan a hacer otra barbaridad para acusarme. No puedes vivir con miedo, pero hay que ser cauto, decía Jesús. Hay que ser manso como una paloma, pero prudente como una serpiente, finalizó.